Señoras y señores, es un gusto saludarlos desde México para felicitar a los ganadores de los Premios de Negocios Bravo 2015. Durante más de 20 años, la revista Latin Trade ha reconocido con esta distinción a líderes sociales, empresariales y de gobierno de Latinoamérica. En esta ocasión, en un hecho sin precedente, cuatro de los galardonados son mexicanos, lo que me llena de gran orgullo y emoción. Durante décadas, Alberto Balleres, Juan Domingo Beckman, Pedro Joaquín Colwell y Guillermo Ortiz han ejercido importantes responsabilidades haciendo de su trabajo un auténtico legado en favor de México. Cada uno de ustedes ha contribuido a transformar y enriquecer nuestro país. Los invito a que con ese mismo compromiso sigan siendo un ejemplo de liderazgo positivo para las organizaciones que encabezan y para todos los jóvenes que ven en ustedes un ejemplo a seguir. Gracias a la visión y al talento de mexicanos como ustedes, hoy nuestro país está implementando una audaz agenda de transformación. Hemos concretado reformas estructurales que respaldan a los emprendedores y pequeños empresarios para que hagan realidad sus proyectos, crezcan sus negocios y, por qué no, sean reconocidos en el futuro igual que los galardonados de esta noche. Les reitero mi más amplia felicitación e invito a todos los presentes a que sigamos trabajando juntos para hacer de América Latina una región más próspera e incluyente, una región preparada para destacar y triunfar a nivel global. Muchas gracias y enhorabuena a los ganadores de los Premios de Negocios Bravo 2015. Les envío un fuerte abrazo.